Muchas gracias. Y bueno, cuáles han sido uno de sus, de toda su trayectoria, por supuesto. Entonces, le solicitamos como siempre que mantengan los micrófonos apagados. En el caso de que haya preguntas, las vamos a ir formulando al final de la intervención de nuestro expositor. Por favor, pongan atención. Vamos a dar unos pequeños regalitos ahí para que tengan un poco más de información de lo que es la historia del club. Así que, Jerónimo, si estás por ahí, por favor, buenas noches y muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, como le había comentado a Gabo un poco antes, estoy en un área rural, entonces espero que no se me vaya la luz. En caso de que se me vaya la luz, creo que ya es el fin de la charla, porque bueno, estoy así bien metido en el monte, pero no me voy a demorar mucho en detalles y voy a compartirles mi pantalla para dar inicio a la charla que preparé para hoy de noche. Que es como, si pueden ver ahora toda la pantalla, ¿no? Vamos a ponerle en grande. Bueno, quienes no me conocen, yo soy Jerónimo del Kindering, soy socio del club desde hace unos seis años. He hecho montaña muchísimo y en realidad a través de las casualidades de la vida, bueno, yo estudié historia y en los 50 años del club, yo, bueno, dirigí un pequeño proyecto para publicar una revista, digamos, de edición única, que cuenta un par de historias del club. Y eso en realidad como que abrió el espacio, digamos, la posibilidad de hacer una publicación de un libro en el cual dirigí un equipo con Sara Madera, expresidenta, y bueno, un poco de chicos más, un diseñador y también, por ejemplo, David Coral de la revista Montaña. El diseñador fue Juan Villasís, que bueno, externo al club, pero hizo todo el diseño. Entonces, muchas de las fotos que vamos a ver hoy se publicaron en el libro, algunas no. Y ese libro, bueno, intenta recopilar un poco la historia del club y como dice Gabo, en realidad es un poco mi especialidad, ¿no? Y bueno, la he seguido trabajando y ahora en los últimos meses hemos hecho un escaneo, bueno, una fotografía, digamos, una serie de fotografías de los archivos del club. Y el club, bueno, en realidad deberíamos estar muy orgullosos, ¿no, Gabo? Es el primer club del Ecuador que tiene todos sus archivos digitalizados. Y esa en realidad ya es un gran paso adelante también para la investigación, para convertir estos archivos un poco más accesibles. Y bueno, parte de esta investigación que les voy a presentar va en base a estos archivos y a una serie de entrevistas que he completado en los últimos años, que son, bueno, que estuvieron dentro de esos proyectos. Y entonces, bueno, lo que yo les presento es una mezcla de historia escrita, historia oral. Y he seleccionado un poco de imágenes, un poco de contenido que me parece interesante compartir. Entonces, espero que les guste. Y bueno, en todo caso, muchísimas gracias por venir, por mostrar interés por la historia del club, que a mí, bueno, me sigue fascinando todos los días. Para empezar, bueno, aquí en el fondo tenemos una foto súper clásica del club, que de hecho llegó a ser la portada del libro. Y este es una de las cumbres, digamos, en camino a la cumbre sur de la Antizana. Que ahí, bueno, estos hongos obviamente ya son mucho más pequeños, estas cornizas ya son mucho más pequeñas y como que hicieron un campamento alto y la luz estaba muy bonita y se tomó esta foto. Existe en blanco y negro y en color esta foto. Es una foto de la autoría de, según lo que tengo entendido, Santiago Rivadeneira, que fue uno de los fundadores del club. Entonces, bueno, hoy les discuto un poquito la ruta que vamos a tomar. Entonces, vamos a ver un poco un vistazo, ¿no? Porque es muy, el club tiene más de 50 años de historia. Entonces, es muy difícil como que resumir esto en una presentación relativamente corta y que también siga siendo agradable y amena para un espacio ameno, digamos. Y me voy a terminar un poco en los años 90, porque desde el 2000 para adelante es también como historia muy reciente y digamos, para un historiador, mientras más antiguo, más interesante. Entonces, yo me voy a enfocar un poco en ese periodo que me parece el más interesante. Al final, podemos abrir un poco el espacio sobre los años 2000, pero esa sí es historia mucho más reciente, ¿no? Entonces, me voy a enfocar un poco en las preocupaciones de varias generaciones del club. Con preocupaciones me refiero un poco, bueno, ¿qué tenían en mente cuando estaban practicando el andinismo o el montañismo? ¿Hacia dónde miraban? ¿Por qué miraban a ciertas montañas? Y espero como darles un poco un overview, un resumen de la historia del club. Y bueno, el club tuvo una suerte de tener unos tremendos fotógrafos y seguimos teniendo súper buenos fotógrafos. Y aquí, bueno, tenemos la foto de igual de Santiago Reba de Negra. El que sale en la foto me parece que es Adolfo Holguín. Y esto es un poco antes de la fundación del club, en el 66. Que bueno, como saben, en esas épocas tener una cámara fotográfica era cosa seria. Era caro desarrollar los rollos fotográficos o las diapositivas, pero también daba una calidad tremenda que se mantuvo a través de los años. Entonces, el club también tiene un, digamos, sus socios tienen como archivos privados súper, súper interesantes. Bueno, entonces, vamos a volver. No voy a empezar desde el inicio de la actividad del montañismo, pero vamos a empezar en un contexto que a mí me parece importante e interesante. Y tenemos que tomar en cuenta que Quito era básicamente un paisaje súper complejo, amplio de clubes. Pues por eso le llamé un mundo de clubes. Entonces, en el año 44 se fundan Nuevos Horizontes y el grupo de ascensionismo del Colegio San Gabriel. Sobre todo Nuevos Horizontes va a ser el club con más influencia en Quito. Va a ser un club bastante elitista. Y el San Gabriel, bueno, como saben, como colegio también era elitista. Y bueno, aquí tenemos una foto, ¿no?, con el padre Rivas en el centro. Y este niño de acá es uno de los fundadores del club, otra vez Santiago Riva de Neira. Es un poco la casualidad, no es que quiera poner énfasis, pero como que me pareció muy representativa. Porque el San Gabriel era un club como de jóvenes, que justo este padre Rivas fue una figura muy clave en el andinismo quiteño y ecuatriano. Organizaba salidas desde el año 50. Y él estuvo involucrado con el club del San Gabriel hasta los años 2015, creo, 2017 casi, porque falleció solo hace unos dos años el padre Rivas. Y entonces él tenía este interés, ¿no?, de llevar chicos a la montaña. Nuevos Horizontes era un club que hasta tenía un programa de radio. Era un poco difícil entrar a Nuevos Horizontes. Como que necesitabas la recomendación de dos personas de Nuevos Horizontes. Tenías como una época, una fase en donde tenías que demostrar prácticamente tu valor agregado a Nuevos Horizontes. Entonces no era muy accesible la actividad. Y eso se va a dar desde los años 60 un ambiente en donde varios grupos van a empezar a crear sus propios clubes. Porque, bueno, era tan difícil acceder a estos clubes establecidos que dijeron, bueno, hagamos lo nuestro. Se va a fundar un club que se llama Enrique García en la Universidad Central. Después de un accidente con Enrique García Benalcázar en el Chimborazo. Se va a fundar un club que se llama Cumbres Andinas, que va a ser también bastante clásico de esa época. Un club que estaba abierto, digamos, unas clases medias hasta clases un poco más populares en esa época. Y va a haber también este grupo Andes de Ecuadorianos, que también tenía un carácter un poquito más popular, diría yo. Y en el 67 se funda el club de andinismo de la Politécnica. Y hay que verlo en ese contexto, que hay una media docena de clubes en la capital. Y que, bueno, estos chicos de la Politécnica van a fundar este club. Esta idea nace en una ascensión al Chimborazo, que, bueno, no sé, hace la cumbre. Pero eso ya es como un detalle. Y, digamos, los cuatro fundadores principales, digamos, de los que vinieron con la idea fueron Adolfo Holguín, un ambateño, estudiante politécnico. Y de ahí, Nicolás Dueñas, Ramiro Sáenz y Santiago Rivadeneira, que los tres habían pasado en algún momento por el San Gabriel o Nuevos Horizontes. Entonces, bueno, como estudiantes de la Politécnica van a fundar el club y van a establecer la primera directiva. Podemos reconocer, bueno, no les conozco todos de nombre, pero, bueno, aquí está Adolfo. Esta chica es Matilde Almeida, que, bueno, también era una chica que practicaba andinismo, pero que lastimosamente falleció en un accidente de tránsito en los años 70, si no me equivoco. Por aquí vemos a Ramiro Sáenz, a Santiago Rivadeneira. Este señor es Edmundo Brown, me parece. Entonces, ahí, bueno, esta fue la primera directiva, ¿no? Los archivos del club empiezan, digamos, un año después o dos años después, desde el 68 más o menos, porque, digamos, los primeros meses era un poquito más informal, quizás. Y las reuniones se hacían en alguna aula, dependiendo de la época. En otras veces se hacían hasta en espacios como, entre comillas, públicos de la universidad. Y entonces el club fue pensado para alumnos de la Escuela Politécnica Nacional. En esas épocas, el club también va a acceder a esta institución que se llama la AEAP, que es la, antiguamente era la Asociación de Excursionismo y Andinismo de Pichinch. En la actualidad, el excursionismo creo que se cambió por escalada, si no me equivoco. Y es una asociación que representaba a todos los clubes. Entonces, formar parte de la AEAP era algo bastante importante en esos años. Y el club se va a posicionar bastante fuerte en Quito, como un club, entre comillas, bastante técnico. Técnico en el mundo de la montaña, por lo general hace referencias a los conocimientos de manejo de cuerda, cramponaje, el uso correcto de los equipos como, que si o mosquetones, aseguradores, el tema de las maniobras, etcétera, etcétera. Y entonces el club se va a posicionar muy fuertemente en Quito, y se va a dar, digamos, todavía esta ola de búsqueda de cumbres vírgenes. Hay que tomar esto como un grano de sal, ¿no? Porque las cumbres vírgenes es un lenguaje muy, muy, como en inglés, podría decir, porque casi se le equipara a una cumbre con una mujer. Entonces, una cumbre que no ha sido pisada es una cumbre virgen. Entonces, podemos ver que ahí hay una como estructura patriarcal casi que atraviesa el lenguaje, ¿no? Entonces, a veces es mejor hablar de cumbres no ascendidas o qué sé yo, pero en la época se llamaban las cumbres vírgenes. Un poco la excepción, pero no menos importante, fue la excepción a la expedición al altar en el 67 mismo, en diciembre del 67, que suben Adolfo Liguín, Nicolás Dueña, Santiago Rivera Negra, Fernando Vallejo, que era el hijo del hacendado, César Ortiz, también del club, y Ramiro Sáenz, a la cumbre obispo del altar, que en realidad solamente fue la tercera ascensión a la cumbre obispo. El obispo era una cumbre súper técnica, súper compleja en esa época, porque, bueno, la mayoría de andinistas tenía crampones de 10 puntas, entonces no ponía, poner los pies, digamos, de frente en la nieve. Utilizaban piquetas de madera, grandes y pesadas, llevaban cabos, no llevaban cuerpos, llevaban como cabos de materiales naturales, entonces no tenían elasticidad. El conocimiento, digamos, de manejo de estos espacios verticales era muy diferente al que tenemos ahora, y aún así estos jóvenes logran el obispo del club, del marciso del altar, y fue una ascensión que inmediatamente puso el club, digamos, en el mapa de los otros clubes, porque la primera expedición fue de unos italianos, la segunda fue por Marco Cruz, Romulo Pazmiño y Luis Salazar, de Nuevos Horizontes, y la tercera fue entonces del club, de la Politécnica. Y en ese sentido, como que, bueno, el mundo de la montaña hasta ahora está atravesado, como que podemos ganar y perder puntos, o sea, como que, chuta, te subiste al Cotopaxi, bien, felicidades. Te subiste al Chimborazo, muy bien. Te subiste al obispo, ah, guau, qué interesante. Te fuiste a Perú, aún mejor. Entonces hay un poco eso, que en la academia se llaman estructuras de recompensa. Entonces con esta, realmente el club se posicionó en el mundo andinístico quiteño. De ahí, una cumbre que se había intentado algunas ocasiones era la cumbre central del Chimborazo, que llegó a llamarse Cumbre Politécnica. Estas ascendieron en el 71, un grupo donde, bueno, podemos ver la repetición de algunos nombres, pero con otros integrantes, Leonardo Meneses, Diego Terán. Y la cumbre politécnica, bueno, hasta ahora sigue siendo una ascensión muy clásica para el club, se ha repetido en varias ocasiones, y no es una cumbre muy frecuentada. El club, bueno, siento que tiene una relación bastante íntima con esta cumbre, porque en los años 80 se va a volver a esta cumbre, se van a abrir nuevas rutas, y recientemente por los 50 años hubieron unas dos que tres ascensiones por generaciones contemporáneas del club. Digamos, técnicamente esta no fue tan compleja, pero, digamos, por su magnitud y el hecho de que esté un poco aislada, representa igual ciertas dificultades, ciertos problemas logísticos, y fue como que también una cumbre que le puso muy fuerte al club en el mapa andinístico. Y la última de estas épocas, porque, bueno, estoy resumiendo, no hubo muchísimas más ascensiones, y la práctica de ir al Ruco Pichinche era casi una actividad semanal, ir a nevadas como el Cotopaxi y ya se convirtieron en ascensiones muy comunes para los años 70, pero la última, una de las cumbres no ascendidas o no escaladas fue el Morurco, también conocido como la cabeza del Inca en esa época, que se hace por esta mezcla de dos generaciones, el Adolfo, el Santiago, que son fundadores, y una generación un poquito más joven, entre cuales el Bernardo Beate y el Leonardo Meneses. El Bernardo hasta ahora sigue siendo profesor en la Politécnica de Geología. Entonces aquí les podemos reconocer, en el primer plano el Adolfo, el Bernardo, el Leonardo y el Santiago Rivabe-Negra. En el fondo vemos el Cotopaxi. Esta ascensión tiene una serie de fotos súper clásicas que fueron restauradas por David Coral para la revista Montaña, que son estas, que de hecho esta foto fue la portada de la revista, y es una tremenda foto, o sea, no hay nada que hacer, es una tremenda fotografía, además con una muy buena restauración, y aquí también es en el acercamiento a el Morurco. Entonces fue una ascensión relativamente técnica para esos años, hubieron varios intentos por parte de Nuevos Horizontes, pero el Club de la Politécnica, entre comillas, les ganó esa carrerita que tenían para ascender al Morurco. Y entonces fue súper simbólico esto también, porque ya era roca, era un poco más vertical, y representaba ciertas dificultades. Estos mismos grupos van a ascender también con cierta frecuencia al Cincholagua, al Quilindaña, que también son consideradas montañas como más técnicas, y todos, cabe recalcarnos, fueron estudiantes de la Politécnica en algún momento. En los 70s vamos a ver como varias generaciones, y además se ponían muchísimos apodos, entre ellos, por ejemplo, los Petros, había también los eslabones perdidos, y he visto que el Jaimito está por ahí, tal vez después nos puede comentar un poquito sobre estas generaciones. En los años 70, ahora me estoy abriendo un poquito el club, se van a fundar estas dos instituciones que se llaman la CUSA y el EPAM. La CUSA fue, o fue el CUSA, fue el Cuerpo de Socorro Andino, y la EPAM fue la Escuela Provincial de Alta Montaña, y en ambas el club en realidad tuvo una posición bastante importante. El CUSA se encargaba de los rescates, y entonces fue organizada de tal manera que cada mes algún club se encargaba de estar listo por si había algún rescate. Eso significaba que dos o tres personas de ese club tenían que tener la mochila lista por si había algún percance. Y el CUSA se encargaba y completó bastantes rescates, desde los nevados hasta montañas, digamos, menores, entre comillas, como hubieron, qué sé yo, fallecidos en el corazón, en los dilinizos me parece que también hubieron rescates, y fue una institución bastante importante hasta los años 90. La EPAM sigue existiendo, fue una escuela primero nacional, después hizo provincial de alta montaña, que tenía como objetivo formar andinistas monitores. Y parte del cronograma que se pensó dentro de la EPAM fue imaginada por Bernardo Beate y Rafael Terán, que eran dos socios del club, y ellas como que ponen este esquema de primero dar clases de páramo, cómo hacer campamento, cómo caminar, cómo acercarse a una montaña, el tema de orientación. Después, una fase de roca que se enfocaba en escalada de roca, las maniobras básicas, cómo asegurar, cómo hacer un rescate, por ejemplo, hasta un autorrescate. Y la última fase, que sería hielo y nieve, que se enfocaba más en prácticas de cramponaje, de cómo moverse en los espacios de alta montaña, o sea, ya en el glaciar. Y entonces, en ambas instituciones hubieron socios de todos los clubes y fueron súper claves para la constitución de estas dos instancias. De ahí también se empieza a construir refugios desde los años 60, un poquito antes. Entonces, primero se construye un refugio en el Chimborazo, en Iro de Cóndores, por Fabián Zurita, que tal vez algunos de ustedes ya le conocen o le suena ese nombre, porque Fabián Zurita, bueno, es una figura súper importante para el andinismo ecuatoriano y él va a tener ese impulso de construir refugios. Entonces, él va a estar detrás de los refugios del Chimborazo, va a impulsar la construcción del refugio en el Cari Bayrazo, de un refugio en, ¿cómo se llama? En el Cajas también, la casa refugio del Cajas fue construida por Fabián Zurita, en todo caso impulsado por, y él va a ser una figura súper importante, además va a ser una figura importante en el sentido que va a popularizar la actividad. Desde los años 60 y 70, primero funda un club, el Movimiento Juvenil de Cumbres El Saday, que era un club un poco más espiritual quizás en su acercamiento a la montaña y además tenía esta idea de que la montaña era para todo el mundo. Entonces, se organizaban salidas con chicos de escasos recursos de los barrios populares de Quito. Y bueno, o sea, continuaron la construcción de los refugios en esos años, Nuevos Horizontes va a construir el actual refugio de los Ilinizas, pues si acaso el primer refugio del Chimborazo ya no existe, el de Nido de Cumbres. Fue un refugio de madera que con los años bueno, se fue desintegrando y se fueron robando los materiales también. De ahí, en los Ilinizas, esa ya fue una estructura un poco más duradera. Fue diseñada por el arquitecto Raúl Paredes que lastimosamente falleció hace un añito más o menos y es un refugio que hasta ahora persiste y ha sido ampliado. De ahí, el San Gabriel se va a encargar de la construcción del Cayambe y del Cotopaxi. El Cotopaxi es del 71 me parece y el Cayambe del 81-82 por ahí. Entonces, bueno, los socios del CAP tal vez no construyeron refugios, pero siempre fueron a documentar estas actividades, estas festividades porque se nota, por ejemplo, cuando se abrió el refugio del Cotopaxi que fue una minga, no participaron socios del San Gabriel, trabajadores locales, de Machachi, poblaciones locales y se nota que tenía muchísimo interés. Hasta iban autoridades provinciales o nacionales a la apertura de los refugios, como fue el caso en el Cayambe, hubieron autoridades nacionales y entonces, bueno, los socios del CAP también siempre participaron en estas festividades. Pero con esto les doy un poquito un paisaje del ambiente y de las preocupaciones de los años 70, ¿no? Por si acaso, voy a abrir. ¿Tienen por ahí alguna duda, alguna pregunta sobre esta época o cualquier duda o algún comentario? Les escucho. ¿Alguien que se anime? En ese caso, seguimos adelante. Ah, Francisco Estrella subió la mano. Por favor. Cuando abren los refugios del mismo San Gabriel y los mismos clubes estaban a cargo del refugio o pasaron concesión del gobierno como es hoy. Sí, en un primer instante, sí, fueron, en el caso de los Linisas, el Cotovac y el Cayambe, fueron los mismos clubes que se encargaron. En el caso del Chimborazo no me quedó muy claro, pero fue como que llevado por, creo que por los clubes locales de Río Bamba, pero en el caso de los nuevos refugios del Chimborazo, o sea, los del refugio Carrel y el refugio Wimper, eso sí tuvieron las instancias provinciales un poco durante épocas del manejo. Entonces, eso fue como que iba cambiando un poco, pero hasta hace poco el Cotovac y el Cayambe en San Gabriel, eso fueron como, fueron expropiados de alguna manera y entonces ahora son llevados por el Ministerio del Ambiente y autoridades locales, digamos. Los delinistas como el Club Nuevos Horizontes tiene escrituras que hay una concesión de ese territorio, de ese terreno, sigue siendo un refugio manejado por Nuevos Horizontes. Entonces, eso es tal vez un poco la excepción. Vi que el Jaimito también subió la mano. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Jaimito, adelante. Buenas noches con todos, un gusto compartir con ustedes. Respecto a la pregunta que me hiciste de lo de las generaciones, voy a mencionar algo, pero si me permiten, por favor, Gero, quisiera dar la bienvenida a unos amigos especiales, digamos, ¿en qué sentido? en la primera foto que publicaste, que si es que fuera posible pudieras volver a poner en pantalla, está una persona que fue miembro de, o sea, hay cuatro mentalizadores que son el Adolfo Alguín, el Ramiro Sáenz, el Santiago Rivadeneira y el Nicolás Dueñas, pero aparte de eso está la directiva y están también otras personas que sin ser de la directiva fueron miembros de, los primeros miembros del club, entonces, me quiero referir a Cristóbal Gijón que hace poco tiempo nos dejó, entonces, están en la sala Diego Gijón, Javier Gijón, está Fernanda Gijón y Gabriela Gijón, que son hijos de Cristóbal Gijón, entonces, para ustedes, de mi parte, un saludo, un abrazo, una bienvenida, estamos muy gustosos de ver que ustedes tienen que conocer la actividad en la que su padre estuvo involucrado y si es que pudieras llegar o volver a la primera, a la primera fotografía en la que está la directiva, exactamente, entonces, en la, en la pantalla, en la foto del lado inferior derecho, en la fila de atrás, la tercera persona que casi solo se mira a la cabeza, que está abajo de la palabra secretario, si no me equivoco, él es Cristóbal Gijón, empezando desde la izquierda, sería, ¿no? Exactamente, donde estás ahorita con el curso, sí, sí, parece que él es Cristóbal, ¿no? Sí, él es Cristóbal Gijón, entonces, un saludo para sus hijos y un gusto que estén con nosotros, vamos a seguir compartiendo muchas otras cosas, y respecto de lo que preguntaba, de lo de las generaciones, a partir prácticamente de la segunda generación, ya empezaron a tener nombres, y en la segunda generación, que está el Bernardo Beate, también está el Marcelo Asanza, me parece que en ese tiempo ya estaba el Peter Hall, que eran, el Patricio Ramón, que eran los geólogos, entonces, ellos, a ellos se les determinaba cariñosamente como los, como los Petros o los Petreos, ya, este, este tema de, o sea, la palabra de Petros o Petreos, está como en discusión, por esta razón, luego, también hay una, una anécdota, que porque origina ese nombre después, hay una foto, en la que, como en ese tiempo no había vehículos, nada se compartía con los vehículos de las comunidades, pues, los que sacaban sus animales, sus cosechas, que te daban ray porque eran buenas gentes, entonces, hay una foto en la que están subiendo un chancho a la camioneta o al camión, entonces, la, la, el pie de la foto decía, uy, un chancho, entonces, una de las generaciones se llamó la generación de los chanchos, que era la que yo me pertenezco, ya, también está la de los eslabones perdidos, que me parece que en realidad esta es la segunda generación y un segundo grupo, no estoy muy claro de las de los eslabones perdidos, y, bueno, ya subsiguientemente, pues, se han venido otras generaciones, otros nombres, que esas nos podrías referir tú con mayor autoridad, Jero, este, la de los baby caps, creo que hay ahora lo de los Chernobyl, etc., ¿no? Entonces, es una referencia a lo que consultabas ayer. Chévere, muchas gracias, Jaimito. Bueno, si está la familia Gijón, muchas gracias por asistir y, sí, espero que la charla sea de su agrado. Sí, entonces, bueno, estas son las generaciones, hay muchas además, hay, bueno, como mencionó Jaimito, hay la generación de la Cecilia Sáenz, el Patricio Ramón, el Pete Hall, hay este profesor chileno, Bruce Hunaisen, que también vino al club, que de hecho dio clases al Jaimito, también me parece, y, entonces, son varias generaciones de ahí, ¿no? Pero, para volver un poquito al tema de las montañas, van a haber, en realidad, dos, creo yo, cumbres importantes en esta década. Bueno, voy a hacer primero mención al Cayambe, que el club hace una ascensión muy novedosa, la cumbre nor, oriental, me parece que es del Cayambe, entre ellos Patricio Ramón, Luis Camacho, y Patricio Carrasco estaban. Pero, digamos, el enfoque para el club, en esta época, bueno, no hay que olvidar que era muy común subir al Cotopaxi, hacer las rutas normales del Cayambe, de la Antizana, era muy común, pero la Antizana tiene, digamos, cuatro cumbres principales, más o menos, porque, bueno, eso está bajo, bajo discusión un poco, pero hay la, la cumbre máxima, hay la cumbre sur, hay la cumbre nororiental y la cumbre oriental. La Antizana, en realidad, si vemos una foto desde el lado oriental, tiene muchísimo más cumbres, pero, digamos, esas cuatro fueron consideradas como las más importantes. Y un joven andinista de esa época, Hugo Torres, que es esta figura aquí en Tomate, va a ser el único andinista hasta el día de hoy que asciende las cuatro cumbres de la Antizana, siendo la máxima, la nororiental, que fue una primera ascensión, con Santiago Riva de Negra y Leonardo Menezes, la cumbre oriental, que esa, en realidad, recién nomás ha sido repetida por los hermanos Almachi, y la cumbre oriental fue ascendida, bueno, por Hugo Torres y Miguel Andrade, que era, digamos, una de las cordadas más fuertes de su momento. también van a tener una ascensión bastante, bastante dura, diría yo, bastante técnica en el Cincholagua, un pico que le llamaron el pico Bruce Huneisen, que fue para esa época tal vez uno de los problemas técnicos de los más complejos que se escalaron en ese momento. aquí en un primer plano vemos a Bernardo Beate y Leonardo Menezes. No hay que olvidar que, bueno, o sea, el club solo era uno de los clubes que hacía montaña, ¿no? Entonces, en ese, en los años 70, bueno, en San Gabriel también se va a desarrollar mucho más, va a haber Marco Cruz, que va a hacer muchas ascensiones técnicas en esa época con un compañero de cordada, Josep Berger, que, bueno, fallece en un accidente en el Cayambe, que también fue en los años 70, y es todo un, bueno, el club solo es uno de estos elementos, digamos, ¿no? Y esto de la Antizana fue como que bastante simbólico, creo, y Hugo Torres tiene, o sea, cuando las veces que he hablado con él tiene un vínculo muy especial con el Antizana. Hasta el día de hoy sigue siendo el único que tiene las cuatro cumbres, entonces también es un dato como un poco curioso y, pues, ahí últimamente se han abierto algunas rutas en la Antizana, entre ellas por Juliana García, Joshua Jarrín y nuestro Panchito Puyukitín, que es de nuestro club. Entonces, el Antizana sigue teniendo cierto atractivo, ¿no? De ahí, paralelamente, también se da mucho interés por el altar. Específicamente, Bernardo Beate, que sale aquí a la derecha, geólogo y muy, muy, muy interesado en el macizo del altar, va a lograr dos cumbres, siendo el Fraile Oriental y el Fraile Beato, que son dos cumbres bastante alejadas en el macizo del altar. El altar cuenta con más o menos once picos, si no me equivoco, y en los años, desde los años sesenta, bueno, ya se va a ascender al obispo, el canónigo, y desde los setenta se va a dar una pequeña lucha sobre alcanzar los últimos picos, ¿no? hay una expedición que llega hasta la monja chica, al tabernáculo, una expedición alemana, de ahí, los del San Gabriel, de la ESPE, de cumbres andinas, todos se van a meter al sector del canónigo, de los frailes, y bueno, se da un poco esta competencia por alcanzar estas últimas cumbres, que bueno, cada uno, el altar en realidad no tiene cumbres fáciles, todo es un poco complicado, ya solo sea por el acercamiento. Entonces aquí vemos una foto del setenta y ocho con Bernardo Beate, otra vez Santiago Rivadeneira, que es uno de los fundadores que se quedó varios años en el club, Miguel Andrade, y... Ah, no, Rafael Terán, perdón, Rafael Terán y Miguel Ángel Astudillo, y tres de los arrieros de esa época, que me parece que este señor del centro es Benjamín Puzay, que sigue con vida de lo último que me he enterado. Y bueno, vemos la escopeta porque era medio común, a veces cazar algo por ahí en el páramo. Entonces, yo creo que el altar como que fue un punto súper importante en esa época y también para el imaginario, ¿no? Porque ofrecía retos ya más verticales, más técnicos, ya se necesitaba usar ciertos equipos de nieve o de hielo, y entonces el altar va a ser así como un punto de referencia central. esto digamos en temas de ascensiones así porque un poquito destacado, ¿no? En la década de los ochentas, en cambio, hay esta generación de los chanchitos que es como que la más antigua porque, bueno, algunos de los setentas dicen que son chanchitos y otros de los noventas dicen que son chanchitos. Entonces, una generación como que parece que sobrepasa las décadas a veces. Entonces, como les mencioné, en los ochentas va a haber este cambio, digamos, en equipos, ¿no? Entonces, por más que era muy difícil de conseguir, o sea, ya tener un mosquetón, tener una cuerda, era algo ya, ya era bastante, ¿no? Entonces, pero, no obstante, como que estas innovaciones técnicas van a ir llegando al Ecuador de poco a poco. Entonces, el piol en martillo, el uso del arnés, clavos de hielo en esa época se utilizaban. Si algún día tienen la posibilidad de ir al lodge de Marco Cruz en el Chimborazo, él tiene la historia material del andinismo ahí en su lodge, que tiene, bueno, desde cocinetas, linternas, antiguos arneses, todo tipo de piolets, porque el piolet martillo literalmente era como un martillo, básicamente un martillo grande. Y ese se le fue desarrollando hasta que se hagan dos piolets técnicos, como conocemos ahora, ya curvos, porque el piolet martillo era rectito. Los clavos de hielo también antes como que se clavaban literalmente en el hielo y estos se van a ir desarrollando y se van a convertir en lo que ahora conocemos como tornillos de hielo. Pero antes se tocaba, bueno, agarrar duros de un piolet y con el otro tocaba clavar un clavo en el hielo, entonces era sumamente complejo. Pero estas innovaciones en realidad van a simbolizar o van a abrir un poco las posibilidades para hacer ascensiones un poco más técnicas, más verticales y eso en los años 80 en el Ecuador se va a dar con bastante esfuerzo. También desde los 80, bueno, hubieron expediciones hacia el extranjero desde los años 50. Uno de los primeros ecuatorianos en escalar en otra cordillera de los Andes es Víctor Moreno de Nuevos Horizontes que salió a Perú en el 53 que era como que muy novedoso para esos años. De ahí los clubes como que más establecidos como Nuevos Horizontes van a organizar exposiciones a Luascarán, a la Concagua, Celso Zuckillo se va a ir solo a la Concagua y lo va a coronar. Bueno, una vez no lo logra y la segunda vez después de que le prohibieron entrar sí lo logra. Pero digamos desde los años 80 se vuelve como que un paso necesario para llegar a ser andinista. Si recuerdan al inicio les dije como que el andinismo casi que funciona con puntos, como que el Rucope Chincha te da un cierto estatus, el Cotopaxi aún más, el Altar aún más. Organizar una expedición extranjera en realidad data de estas épocas y uno de los proponentes más ferventes de esta figura que en realidad no la podemos ignorar es Ramiro Navarrete que originalmente viene del Club del San Gabriel, va a estudiar una época en Europa, en España y va a lograr hacer ascensiones bastante técnicas en los Alpes como la cara norte del Servino que era una de las tres clásicas caras nortes de los Alpes y él va a venir con esta idea de bueno, vamos a Perú, vamos a Bolivia y como de ir planificando a la larga, su sueño era llegar a la Cumbre del Éveres. Él logró ascender en los años 80 el pico comunismo, el Shishapagma y lastimosamente va a fallecer así de memoria me parece que en el 88 en el Anapurna. Entonces, Ramiro Navarrete en realidad fue un referente muy importante en muchos sentidos. Él también como que tenía la idea de tener publicaciones. Entonces, él publicó un número de la revista Andinismo y dirigió o estuvo involucrado en una revista que se llamaba Campo Abierto y fueron revistas bueno, que fueron recopilando la historia del andinismo, fueron como divulgando también un poco las ideas de Ramiro de bueno, ir creciendo como andinista, ir al extranjero, ir a aprender, tecnificarse y realmente fue un referente o sea, Iván Vallejo por ejemplo, hasta ahora le tiene a un pedestal a Ramiro Navarrete y muchos de los amigos de Ramiro también como que todavía lo admiran muchísimo. Entonces, fue una figura sumamente importante e interesante para esa época. De ahí, desde los años 80 también vamos a ver que la guianza se vuelve cada vez más común. Entonces, los andinistas que ya conocían un poco el Cotopaxi, Cayambe, Chimborazo, se van a dedicar de poco a poco a guiar. Entonces, habían algunos guías digamos que formaban una excepción como Marco Cruz que empezó a trabajar con grupos alemanes desde los años 70. Hubo Rómulo Pazmiño que también guiaba de cuando en cuando a grupos mexicanos. Pero digamos, todavía no era profesional. O sea, las primeras guianzas era por ir a la montaña y básicamente ir sin pagar. Entonces, que a uno le inviten. y eso fue cambiando, ¿no? A veces regalaban equipo, era a cambio de, qué sé yo, un par de crampones, un par de, una cuerda, lo que sea. Y esto se da desde los años 80 un poco más extenso. Y vamos a ver en qué va a terminar el tema de la, o bueno, cómo va a evolucionar, mejor dicho, el tema de la guianza. Por si acaso, por ahí alguna duda o alguna acotación de alguien, les dejo el espacio, les escucho. o veo si suben alguna mano por ahí. Me dicen nomás. Listo. Entonces, en los años 80 se va a ver una obsesión súper, súper importante para el alinismo ecuatoriano. Y bueno, aquí más bien voy a intentar no alargarme mucho porque tengo escrito todo un trabajo sobre la cara norte del obispo. Pero, digamos, el altar es una herradura. En realidad, bueno, tendría que haberles incluido un pequeño gráfico, pero es como una herradura y la cara norte del obispo es una cara sumamente vertical, compleja, con roca muy inestable, podrida y como que se organizaron algunas expediciones. Una de ellas fue por Jorge Anhalzer, bueno, va a tener un accidente y se va a organizar en diciembre del 84, inicio de diciembre del 84, una ascensión de cuatro días por Osvaldo Morales y Gilles de la Tallade. Van a ir como una expedición pesada, o sea, con un petate, con equipo y comida prácticamente para pasar días en la pared y van a tener algunos percances, por suerte, sin mayor gravedad. Gilles de la Tallade le va a coger un pequeño alud, Osvaldo Morales se va a caer en la rimaya, se va a fracturar el tabique a la bajada, pero en realidad fue una ascensión que dentro del círculo andinístico fue apreciada enormemente y llegó a tener un estatus casi mítico, ¿no? La Cara Norte del Obispo y Osvaldo Morales y Gilles de la Tallade hasta ahora como que, bueno, son nombres que como casi referencias, ¿no? Osvaldo vive actualmente en Canadá y Gilles, como su nombre lo indica, es francés y vive en Francia y sigue practicando montaña. Osvaldo tiene una tremenda memoria y puede describir los largos así con un detalle increíble y tiene también hasta la ruta de la Cara Norte indicada en fotografías de alta calidad y es una tremenda persona también, entonces, tuve el placer de conversar con ambos. Lo interesante de la Cara Norte del Obispo es que hubieron docenas de intentos, ¿no? Entonces, cada representante de su generación lo va a intentar. Aquí tenemos en esta foto que a mí me encanta en realidad de las decenas, docenas de expediciones que hubieron a la Cara Norte, me parece que este es William Navarrete, no lo tenemos muy bien ubicado, pero según Javich es William Navarrete y un joven Iván Vallejo. Podemos ver que están ya con nuevos equipos, ¿no? Asegurando un mosquetón, una cuerda de nylon, podemos ver el ambiente vertical de la pared y me parece que esta foto además tiene un dinamismo, un color de juegos además, súper interesante. Y bueno, van a haber docenas de intentos, ¿no? Entre ellos por Iván Vallejo, William Navarrete, Javier Cabrera, van a haber intentos por Luis Naranjo del Colegio San Gabriel, posteriormente ya por Gabriel Llano y Osvaldo Freire, Santiago Quintero lo va a intentar, Carla Pérez, el Topo Mena también lo van a intentar y solo va a haber una expedición exitosa en el 2014, o sea, 30 años después del original por Felipe Guarderas y Roberto Morales que ascienden la ruta en un día y en libre, no en libro, ascienden en libre, entonces quiere decir que abrieron todos los largos sin usar pasos de artificial que es como usar escalerillas y no necesariamente escalar todo en la roca. Osvaldo Morales y Gilles de la Tayad escalaron la mayoría de la cara en artificial, hicieron varios bivacs y fue, bueno, una ascensión muy celebrada, o sea, la importancia de la cara norte del obispo, sí, se enfatiza muchísimo hasta ahora en círculos andinísticos y al mismo tiempo, o sea, pocas semanas después, unas dos semanas después se escala la cara sur del canónico. Esta llegó a ser bastante menos conocida, fue una ascensión por el San Gabriel, escalada por Luis Naranjo y Mauricio Reynoso y la diferencia es, bueno, uno, la novedad ya había pasado de alguna manera porque se escaló la cara norte del obispo, además del nombrecito, cara norte, comparte el nombre con cara norte del Servino, cara norte del Eiger, cara norte del Grand Joraz, entonces es la cara norte, la cara sur del canónico no tiene, digamos, ese elemento un poco, ¿cómo sería? Sexy en el nombre y además fue una expedición, digamos, con un grupo bastante grande, o sea, Luis y Mauricio tuvieron varias cordadas que ayudaron a equipar la pared, tuvieron un grupo de apoyo, entonces, digamos, fue menos ligera, ¿no? Porque Osvaldo y Gil fueron con un arriero, Pacho Auxay, y dos de sus hijos a instalar el campamento y Pacho Auxay les fue a esperar del lado de la ruta normal, entonces, hicieron como un círculo en el obispo y en la cara sur del canónico, que es literalmente la cara que queda enfrente del obispo, el equipo fue mucho más grande y, bueno, también sufrieron un accidente bastante grave, Luis Naranjo, bueno, se fracturó, me parece que la muñeca, una costilla, sufrió una caída súper, súper grande, pero por suerte salieron bien y, digamos, técnicamente sigue siendo las dos, creo, como las ascensiones más interesantes tal vez de esa época en el país, entonces, de estas, bueno, para cuadrar un poquito el estatus de estas ascensiones, de ahí también en estos años se dan un interés muy importante por el chimborazo y, sobre todo, la arista del sol va a ser súper, va a llegar a ser una ascensión muy clásica, que la arista del sol es entrando por, bueno, la antigua hacienda Chucky Pollos, es más o menos por un poco más allá de Urbina, por cuatro esquinas, como dice acá, hay un actual refugio por aquí del, ¿cómo es el portal andino? hay la piedra negra y de ahí se asciende por toda una arista que es la primera que recibe el sol por la mañana y es una arista bastante dramática en el sentido que cuando el sol le da la sombra es enorme porque el sol vendría de este lado y de ahí se sale la Nicolás Martínez. Esta arista del sol fue escalada por primera vez por Ramiro Navarrete, Jorge Anhalzer y este señor Cárdenas que se me va el primer nombre y en los años 80 también se va a hacer una ascensión muy clásica que es la integral del Chimborazo por un grupo de jóvenes de la ESPE entre ellos Omar Ceballos y William Villasís y van a ascender bueno por el glaciar me parece que el glaciar de acá de la Nicolás Martínez y van a ser las tres cumbres de ahí la ascensión que lleva a ser aún más clásica si es posible si existe algo así es la integral por la arista del sol que fue escalada por Osvaldo Morales e Iván Vallejo en el 89 y suben por la arista del sol y de ahí unen las tres cumbres del Chimborazo entonces antiguamente en esta se puede ver estos son los croquis originales que hay en los archivos del club que se puede ver que hicieron un campamento en la laguna un bivac saliendo de la prueba al sol o la arista del sol hicieron un bivac por la politécnica otro cerca a la cumbre máxima y de ahí salieron al refugio entonces desde ese entonces como establecieron esta ruta dos socios del club esta ruta también bueno llegó a ser súper clásica de incorporar arista del sol y de ahí las tres cumbres del Chimborazo entonces el Chimborazo bueno siempre tuvo un atractivo particular y como les también tiene varias rutas de la cumbre politécnica hay rutas de otros andinistas que cruzaron por los valles serían por los valles norte del Chimborazo y salen a la cara sur entonces cada montaña como que tuvo su atractivo pero las dos más importantes para solo quedarme en pocos temas son la la del altar y la del Chimborazo y se empezaron a organizar expediciones internacionales entonces desde las más técnicas a Perú y Bolivia que buscaban que sea el Alpamayo el Huascarán que son muchísimas además que casi no hay como mencionar porque es o sea es una cantidad impresionante y también expediciones que se organizaron a la trilogía mexicana que son estos tres nevados en México entre ellas por ejemplo Remigio Galárraga y Germán Luna este señor me parece que es un chico mexicano no estoy seguro que van a ser esta trilogía mexicana y entre ellas está la Itztalziuatl si lo pronuncio bien espero y voy a ir cerrando un poco con los años 90 se va a fundar la ASEGUIM que es como que la asociación de guías que se funda un poco por el tema de regular el oficio de la llanza no se preocupaban por nivelar el 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 asunto técnico ir también poniendo precios hacer un como casi como un gremio de guianza y bueno la ASEGUIM ahora tiene un tremendo estatus y también tiene estos certificados ya internacionales todas las compañías de guía top del continente en los años 90 bueno como muchos de estos andinistas se van a se van a lanzar a la guianza los clubes quedan un poco huérfanos entonces muchos de estos duros entre comillas van a van a empezar a guiar y van a dejar digamos de lado los clubes y algunos clubes hasta van a tener que cerrar las puertas como el Indiñán por ejemplo Cumbres Andinas Andes Ecuatrianos todos como que no lograron renovarse y cerraron las puertas clubes con un poco más de de afluencia por ejemplo como el de la politécnica que tenía el vínculo con la universidad pudieron seguir incorporando socios jóvenes a estudiantes y salen un poco fortalecidos también diría yo porque hay una generación muy interesante que empieza a ser montaña en los años 90 entre ellos bueno nuestro amigo que lastimosamente falleció Washington Chamorro Henry Moya que hasta el día de hoy es guía a Seguim Patricio Tizalema y a finales de los años 90 también va a entrar brevemente una joven llamada Carlita Pérez al club aquí vemos con la la dura de la época que era María Rivera que se quedó en el club hasta hasta ser relativamente reciente hasta los años 2010 me parece y bueno María Rivera dentro del club hizo muchísima montaña y también organizó expediciones al extranjero entonces tiene su Alpamayo su Aconcagua tiene ahí bastantes un currículum bastante completo y si no me equivoco la chica de aquí bueno es Nicole Pérez la hermana de Carla es Carolina Altamirano que fue una escaladora muy fuerte de su generación entonces digamos los años 90 tal vez no fueron una crisis tan dramático como a veces se suele plantear porque nacen varias generaciones súper interesantes y súper fuertes en los años 90 también hay que recalcar que el club empieza a hacer un poco más actividades como fuera de la montaña como la bicicleta hay un socio que te empieza también a hacer parapente y como que el mundo la montaña se hace más más extenso o sea ya no solo se está viendo los glaciares y las cumbres pero como que se vuelve un poco más más amplio y fue una época también de bastantes cambios creo yo porque el equipo cada vez se convirtió en más accesible y cabe recalcar que en los 80 y los 90 el club también tenía una bodega tremenda muy 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 importante que bueno fue digamos la fuente de varios conflictos y claro fue muy importante tener la bodega así a disposición de los socios del club en esas épocas entonces bueno voy a abrir el espacio para preguntas les dejo una foto que me parece tremenda que es nuestro amigo Javier Cabrera William Navarrete y Iván Vallejo todavía disfrazados de hippies en algún ascenso al Cotopaxi en los años 80 me parece que es esto o inicios de los 90 quizás entonces bueno voy a dejar de compartir pantalla y les escucho si tienen alguna duda o algún algún comentario lo que sea por favor les escucho si tienen alguna duda algo que no les haya quedado claro por ahí hola buenas noches Jerónimo hola que tal tengo una pregunta vi que desde los 90 hay mujeres ya que se destacan no sé si en los archivos de los 60 70 encontraste tal vez alguna alguna mujer que destacara fundadora y si no es así tú como historiadora que crees que se debe si no hubo acercamientos por parte de las mujeres mismo o había una especie de restricción de los clubes o algo así eso muchas gracias chévere gracias por abrir ese espacio porque bueno el tema del género es complejo y en la historia del andinismo en general yo diría que sí es una actividad sigue siendo y lo fue también bastante excluyente en el club de la politécnica específicamente bueno como las carreras politécnicas eran consideradas un poco masculinas no y hasta ahora un ingeniero mecánico por ejemplo hasta de hay chistes dicen que por ejemplo tuvo muy pocas compañeras mujeres en sus estudios por ejemplo entonces eso en la politécnica fue definitivamente una como limitación pero el club en realidad sí tuvo varias generaciones de mujeres muy destacadas que voy a aprovechar ahora un poco el espacio para para compartir estas ideas en las primeras generaciones se encuentran Matilda Almeida y Ligia Proaño pero desde la década de los 70s y 80s una de las representantes más importantes del andinismo nacional fue Margarita Arboleda ella tiene muchas primeras ascensiones femeninas a su nombre entre ellas fue la primera mujer en subir a la cumbre obispo en el altar con un joven también fue la primera mujer en el reventador y en algunos lugares ella también fue muy jovencita fue a México a una expedición donde hizo la trilogía mexicana y bueno de ahí por razones de la vida se fue a vivir a Dinamarca una buena época y ahora está otra vez bien en el Ecuador pero Margarita Arboleda definitivamente fue una de las representantes más importantes de la actividad y lo interesante de Margarita es que ella bueno ella fue alumna del colegio americano que quedaba justo al lado de la Politécnica en esa época de lo que yo tengo entendido y por eso también como que tuvieron acceso al club porque el club de la poli era bastante cerrado a gente digamos ajena a la Politécnica desde ya los años 90 me parece ya se abre completamente el club y bueno yo me incluyo entre esos socios que no tengo un vínculo formal con la Politécnica pero ya soy socio del club durante más de 6 años y de ahí como les mencioné en los años 90 bueno Carla Pérez practicó montaña en el club y María Rivera también fue un exponente súper importante para la actividad pero bueno el club solo como les mencioné es una de las entidades en nuevos horizontes ya hubieron generaciones de mujeres que practicaron la actividad desde los años 50 el tema de el acceso a la actividad estaba muy mediado por este tema de ser mujer de o ser hija de y eso fue en nuevos horizontes bastante el caso entonces solo podían practicar las hijas de o las esposas de socios de nuevos horizontes de ahí cumbres andinas o el movimiento juvenil del SADAY también eran grupos más abiertos y se puede ver que eran más democráticos también en el sentido de género el movimiento del SADAY le voy a llamar que es más corto este club que era un poco más popular fundado por Fabián Zurita siempre tuvo mucha apertura digamos a jóvenes a mujeres para practicar la actividad porque no necesariamente subían alta montaña también se podía empezar en las medias montañas y eran como les digo muy abiertos hasta tal punto que se decía había un dicho como que bueno pareces sadaísta y eso quería decir que tenías la mochila desorganizada tal vez no una mochila de marca que tenías la olla por afuera porque solo hacías media montaña pero era un club también bastante abierto y de ahí en la central por ejemplo también hubieron varias generaciones de mujeres entre ellas Leslie López que hizo bastante montaña así de memoria desde los ochentas hasta los noventas El Intiñán también tuvo esta señora Luisa Gallardo Digna Mesa y Silvia Mesa Digna Mesa en realidad lastimosamente bueno falleció muy joven en Lierupajá que bueno en esa época era una montaña ascendida que ha sido más tres cuatro veces entonces era una locura ir a meterse ahí en Lierupajá es una montaña que queda en la cordillera del Guayuash en Perú y bueno de lo que yo he visto en fotos se le ve muy rota muy vertical sumamente compleja y bueno si Digna no hubiese fallecido yo creo que hubiese sido tal vez una de las exponentes más importantes de la actividad en general digamos porque tenía un nivel técnico tremendo se formó en Europa fue un exponente súper importante y ahora estoy acordando dentro del club también había Magdalena Vaca que subió a varias cumbres en el altar también que fue un exponente súper importante la Maggie Vaca como se le decía y lo interesante en el tema de género es que en los años 80 se van a hacer como con fraternidades y ahí la palabra fraternidad es un poco interesante de mujeres latinoamericanas y se van a organizar en el Perú en el Ecuador y bueno de memoria supongo de las que yo sé también en Argentina hubo uno me parece y esas confraternidades bueno reunían andinistas de todos los países andinos o hasta latinoamericanos me parece y se ponían como objetivo subir ciertas cumbres entonces cuando hubo la confraternidad aquí en el Ecuador que fue a mediados de los años 80 hubo hubieron expediciones con unas 30 40 mujeres latinoamericanas que ascendían a los delinizas al Cotopaxi al Cayambe y bueno como final había el chimborazo de una confraternidad que participaron andinistas ecuatorianas fue igual de memoria así el 86 creo que fueron la Magdalena Vaca del Club de Andinismo de la Poli la Luisa Gallardo del Intiñán y fueron a Perú en donde hicieron varias cumbres entre ellas el Huascarán el Valle de Narrajo y eso pero el tema de género si tal vez en esta presentación no lo resalto suficiente pero te agradezco por abrir este espacio para comentar bueno espero haber respondido un poco a tu pregunta gracias Gerardo Jaimito adelante voy a ver si puedo prender un rato la cámara porque estoy bueno aquí en la oscuridad espero que no se me vaya el internet a ver veamos si que tal Jaimito bien bien que gusto verte respecto a este tema hay una anécdota que merece la pena ser contada cuando Carla quiso iniciarse en el andinismo era menor de edad y trató de ingresar en el club de andinismo del colegio San Gabriel pero dijeron no mujeres aquí no entonces eso le hizo que buscara el club de andinismo de la politécnica donde fue muy bien acogida e ingresó creo que de los poquísimos casos que es una socia que ingresó siendo menor de edad eso sí entonces sí siempre en el club siempre hubo apertura no hubo nunca una discriminación respecto de género y hay muchos otros nombres que se podrían mencionar sin llegar a haber hecho cosas emblemáticas y eso pero participaban en la actividad normal del club chévere gracias gemito pero sí como como dice gemito es como claro para evitar de que sea una lista de nombres pero estoy como mencionando así un poquito la gente que de alguna manera se destacó porque de ahí el club también tuvo muchísima gente que a veces solo hizo media montaña y otros clubes también el Sada y Nuevos Horizontes también había gente con mucha experiencia pero que les gustaba más el espacio de la media montaña es también dentro del andinismo es un poco está muy planteado como que la alta montaña es lo que cuenta eso es lo importante entonces bueno eso se puede discutir se puede poner se puede cuestionar y totalmente sí tal vez alguna duda más por ahí algo no sé alguna anécdota alguna historia que les guste escuchar me dicen nomás Andrea por favor adelante yo tengo una pregunta que no sé si es que este digamos en lo que has revisado porque se me ocurre ahorita como o sea dices cuentas como la historia ¿no? de que de que en los noventas comienza la seguim y y antes bueno todo el proceso de la gente que pertenece al club mi pregunta es como en la gente que que ha sido parte como que en todos estos personajes excepto digamos de los que se conoce como el Iván Vallejo la Carlita Pérez que como que viven de esta o sea de la montaña como aparte de ser a seguim o sea de hacer seguías alguno tal vez encontró como otros espacios para vivir de la montaña digamos como para poder tener no sé como alternativas o sea yo siento que la gente que hace montaña ahorita es como son a seguim o lo hacen entre comillas como hobby ¿no? entonces no sé como que revisando datos históricos hablando con la gente ¿cómo ves eso? no sé claro gracias sí es una pregunta súper interesante de lo que de la gente que vivió de la montaña digamos entre comillas o de alguna manera logró vincularse más allá de lo amateur digamos ¿no? son muy pocos casos creo yo estoy pensando tal vez de un Fabián Zurita que organizaba los campamentos vacacionales el aire libre que muchos de nosotros bueno yo también me incluyo yo también estuve en aire libre y el Fabián tuvo esta tiene todavía esa energía como de pasearse toda la Amazonía para encontrar gente interesada toda ¡ay qué miedo! ¡qué susto! estoy aquí bueno donde mis primos de Mashpee y ahora justo acaba de entrar un fantasma perdón ¿qué? ¡ay ok! sí, sí, sí todos ellos ah tu celular no sé está acá abajo acá sí, sí deme un minutito ya yo creo que aquí está tu celular ¿es este negro? ya sí, sí, sí sigue nomás no, no 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 te preocupes ahí está la fantasma en todo caso entonces pienso en una figura como el Fabián Zurita que logró desarrollarse de esa manera de ahí gente por ejemplo como el Marco Cruz más allá de la guianza también bueno su lodge también de alguna manera le ha acercado y ha hecho que él viva en el chimborazo o sea él bueno además él dice que que ha subido mil veces al chimborazo y es también por la cercanía de de estar viviendo ahí en los páramos más arriba de San Juan ¿no? pero de ahí en realidad lo que yo sí observo es que la tendencia en general desde en esta época desde los años 40 hasta los 90 es un andinismo amateur que es como un poco el tema de mi tesis que es una actividad sobre todo practicada por gente que se dedica a a otro oficio profesionalmente pero ahí o sea tendría que tal vez pensarlo un poco más si hay otra excepción por ahí de gente que logró vivir de la montaña tal vez otra excepción que se me ocurre ahora es Celso Tsukirong que fue entrenador de las fuerzas militares que entrenó estos grupos militares para espacios de alta montaña además él fue entrenador o hasta profesor en varios colegios en varias instancias además de ser abogado y de ahí otro tema es digamos la dirigencia de instituciones como la FEDAN o la EAP también se dedican de alguna manera profesionalmente a la montaña pero de ahí te debo un poco la respuesta la verdad es lo que se me ocurre ahora y un poco históricamente hablando como del pasado entonces no sé si hay no sé si hay otros caminos tal vez toca ir explorando ir uno mismo abriendo machete el camino con machete se me ocurre dale gracias chévere alguna otra pregunta alguna duda más algo que les interesó les gustó algo que no les gustó Leonardo Soto sí qué tal buenas noches Jerónimo gracias por la esta introducción a la historia del CAP yo tenía unas dudas puntuales que son estas no un poco si tal vez podrías comentar brevemente el contexto mundial del andinismo en esa época para más o menos posicionar cuándo es que aparece el andinismo aquí en el en el Ecuador y precisamente en el CAP y la otra pregunta es sobre el nombre tal vez podrías hablar un poco ese tema la cuestión de andinismo la palabra la palabra politécnica entonces creo que eso también podría ser interesante y la última la última inquietud era acerca de las de las fracturas de accidentes que tenían las personas que hacían estas ascensiones tal vez tienen algún registro de cómo las manejaban estaban preparados tal vez tenían alguna formación como comentas de tipo militar y cómo reaccionaban a esas situaciones más o menos son esas dudas las que tengo y la última pregunta es no entendí muy bien se trata de casos de accidentes dijiste sí que comentabas por ejemplo que cuando hacían esta la cara norte del obispo y que justo tenían estas accidentes se golpeaban o tenían una fractura de muñeca o ocurrían estos incidentes o accidentes de qué manera respondían ya chévere voy a empezar con el nombre del club bueno en la época que se funda el club los clubes se llamaban porque ahora es como una palabra común los clubes se llamaban por ejemplo el grupo de ascensionismo del colegio San Gabriel el grupo de ascensionismo del colegio San Gabriel fue fundado en el día de la ascensión del señor entonces ascensionismo y ascensión tienen ahí un como que solapan como que están ahí imbricados de alguna manera nuevos horizontes el nombre completo es agrupación excursionista nuevos horizontes excursionismo era un movimiento un poco similar a los boy scout pero más con interés geográfico y científico en esas épocas entonces la agrupación excursionista en un inicio era excursionista entonces hacían excursiones a Huápulo a Calderón a la mitad del mundo a Guangopolo iban caminando desde Quito entonces tenemos que imaginarnos el Quito rural de los años 40 todavía precioso habían arbolitos vaquitos por todo el lado fincas e iban caminando entonces era una actividad casi como de para reconocer y explorar el territorio nacional entonces eran también un poco patrióticos de ahí se fundan por ejemplo la a ver Cumbres Andinas se llamaba totalmente como que la agrupación Cumbres Andinas creo que era y de los primeros que va a tener la palabra club me parece que es el club que no sé muy bien porque se da en ese momento la palabra andinismo en cambio data de Nicolás Martínez que era este andinista este pionero nacional que es el primero en utilizar y divulgar digamos difundir esta palabra andinismo entonces lo que se llama un neologismo es una palabra nueva en donde ponen los andes en primer plano o sea digamos antes de eso tal vez se hablaba de montañismo o hasta alpinismo pero es un poco contradictorio y eso también creo que va muy vinculado al territorio en donde nosotros practicamos nosotros nos acercamos a los volcanes a los nevados a las rutas es una actividad andina es profundamente andina lo que hacemos el alpinista está en los alpes está recorriendo también el alpinismo es un poco sinónimo con terreno vertical terreno mixto siendo hielo nieve y roca pero en Polonia por ejemplo hablan de taternix porque hay el tatras y alguien que escala en los tatras es un taternix de ahí también podemos hablar de himalayismo y también depende muchísimo del lenguaje que estemos usando por ejemplo los franceses no tienen una palabra más general solo hablan de alpinismo entonces cuando yo hablo sobre mi tema de tesis con un franco hablante un francófono sería yo les hablo de ondinismo que es igual una palabra inventada que no existe en francés pero quiero hacer esa diferencia que no es lo mismo que pasa en los alpes estamos en otro territorio otras relaciones sociales etcétera etcétera entonces el andinismo viene de ahí viene de nicolás martínez y es sinónimo de practicar la actividad prácticamente desde si estoy aquí lleno de mariposas además es sinónimo de practicar la actividad desde los andes venezolanos hasta la patagonia por más que bueno los andes no son uno los andes son muchísimos y son complejos y son diversos y son muy diferentes es muy diferente ir a hacer montaña en Perú y muy diferente ir al Ojos de Salado que es una montaña un volcán el volcán más alto entre Chile y Argentina que es sumamente seco que es una montaña de seis mil y pico seis mil ochocientos creo que prácticamente hay como subir en carro y sumamente seco o sea completamente árido y el politécnico bueno viene de la escuela politécnica nacional pero podemos ver que ahí está en realidad la gramática está un poco equivocada o sea sin querer corregir el nombre del club por si acaso porque sería decir como que existe un andinismo politécnico o sea como que hay una manera de ejercer el andinismo politécnico sería más lógico como el club politécnico de andinismo o sea politécnico que haría referencia a la escuela politécnica nacional que practica andinismo entonces ahí en realidad hay un poco un error ahí el club de andinismo politécnico es un poquito gramaticalmente no está no está completamente correcto y de ahí la segunda pregunta en el tema de los accidentes de ahí voy a lo internacional que es un poco más complejo bueno los accidentes era complejo o sea digamos en el tema del altar por ejemplo el rescate fue justo por Marco Cruz y me parece que unos andinistas o ascensionistas digamos montañistas extranjeros ingleses y españoles le ayudan a sacar a Jorge en Halser y era a pulso o sea que tocaba sacarle cargando por poco en el caso de rescatos organizados en realidad era un poco caótico o sea el CUSA en los archivos del CUSA que también logré consultar tienen por ejemplo muchísimos organigramas de cómo estaba organizado el CUSA cómo se relacionaba con otros clubes con otras instancias como la EAP con la policía los bomberos etcétera etcétera entonces hay muchísimos organigramas entonces eso es un poco indicativo de la la ausencia casi de organización quizás formal en el tema se intentaba de formalizar este tema pero como que al final del día cuando había un rescate o sea que ya en todos los clubes prácticamente era hasta un gesto de solidaridad que si se perdió alguien en montaña hay fotos de un rescate en el corazón que hay más de 40 personas casi o 30 personas de todos los clubes entonces era como hasta un gesto también puede ser un poco un gesto de ego como de ir yo fui a tal rescate y el país va a conocer algunos rescates bastante dramáticos uno que es de estos chicos una expedición japonesa en el 60 me parece que es en donde sobrevive Marcelo Cazar y este señor Yamaguchi pero va a fallecer Enrique García Benalcázar y bueno creo que se van a demorar primero le rescatan a Yamaguchi y Marcelo Cazar este chico que sobrevivió le van a dejar una creo que es una tercera o hasta cuarta noche más en el chimborazo a unos 6 mil metros a unos 6 mil metros y le van a dejar ahí solito la noche y el man o sea ya estaba alucinando en los relatos es ya ves que estaba roto en realidad por suerte no tuvo mayores congelaciones pero Enrique García si va a fallecer de como de ya de como es de sobrecansancio entonces es un tema bastante complejo pero bueno espero por ahí acercarme un poco a lo que mencionabas en el tema de internacional sin querer hacer un resumen de la historia del montañismo como una actividad en cinco minutos voy a intentar resaltar algunos elementos que a mí me parecen interesantes el primero es que la actividad tenemos que desvincularlo con la idea que es una actividad europea o sea ir subir y ver montañas es muchísimo más antiguo que el alpinismo habían monjes budistas que subieron al monte Fuji en el año 636 estamos hablando de una montaña de 3 mil 800 creo que 3 mil 800 metros hay una relación espiritual con las montañas de muchísimas culturas y yo creo que los andes juegan ahí un rol particularmente importante hay momias pre-inca e inca en muchísimos cerros en Perú Bolivia Chile y Argentina el caso más conocido son las momias del Yuya Yaiko que es una montaña de 6 mil y pico de metros que era los primeros ascensionistas que eran unos chilenos los primeros andinistas que suben los años 50 y llegan a la cumbre y se encuentran con vestigios entonces dicen bueno y que onda aquí que está pasando y no somos claramente los primeros lo que sucedía en otros casos que se dio que llegaban extranjeros a una primera cumbre una cumbre virgen entre comillas en los andes en los andes bolivianos o hijo son las mariposas de aquí además perdón y estos manes a veces los ingleses que se llegaban y decían como que ah llegamos primero de esta cumbre y a veces hasta ignoraban que habían vestigios entonces era como que no lo que viene antes de lo europeo lo blanco no existe en ese sentido como que el andinismo es una montaña en una actividad súper antigua entonces esa relación que tenemos con las montañas también un lugar donde residen bueno que si donde están los apos también de alguna manera es también no europea y es algo muy importante como actividad entre comillas moderna tal vez si nace en Europa en el sentido que bueno hay un interés científico se empieza a acercar a las montañas y uno de esos lugares donde se acercan las montañas es el Ecuador la condamín sube al corazón que es la primera ascensión confirmada porque es muy posible que haya habido grupos poblaciones indígenas antes de Charle-Marie de la condamín y va a ser un récord de altura digamos en esa época porque suben a cumbre que solo tiene unos 50 metros menos que el monte blanco y aún así los franceses se olvidan que los franceses subieron al corazón siempre se hace referencia al monte blanco que es 50 años después en 1786 me parece que es la primera ascensión al monte blanco que es como el inicio simbólico porque bueno a veces se habla de Petrarca que subía tal montaña al monte o ni sé qué o Dante Alliegri este escritor italiano que también subió alguna montaña alguna montaña pero eso en realidad son para mí como casos que confirman que la relación es mucho más mucho más antigua de lo que pensamos y en ese sentido bueno el alpinismo quizás como una actividad de conquista una actividad masculina una actividad que de alguna manera siempre se está justificando ¿por qué hacemos montaña? es por ciencia por literatura por arte porque a mí me gusta esos son todos como argumentos para intentar argumentar algo entre comillas inútil de alguna manera en ese sentido la actividad digamos que intenta autoargumentarse tal vez si es europea y en ese sentido bueno hay estos pioneros la condamín Humboldt que muchas veces bueno olvidamos que Humboldt siempre estuvo acompañado por una legión de arrieros y porteadores que sin ellos Humboldt no hubiese llegado a ningún lado Wimper que bueno él fue uno de los representantes principales Nicolás Martínez como el entre comillas el padre nacional que no tenemos que olvidar que él también practicaba con mujeres en esa época la actividad había esta señora de origen alemán pero ya era ecuatoriana Elzbeth Vollewerner de Robalino que subió al Tungurau en los años 1908 me parece que ya era algo el Tungurau en una sesión sumamente seria y para darte unidad al plano internacional en las épocas que discutimos o sea en los 60 más o menos en adelante estamos en plena carrera de los Himalayas se coronaron las últimas cumbres vírgenes de los 8000 y se da este afán de abrir nuevas rutas en los Himalayas hay estos exponentes como Chris Bonnington que también visitó el Ecuador subió al Sangay en esos años en los años 1966 y los años 80 es la época y los años 70 también de Reinhold Messner y Jersey Kukushka o sea solo para nombrar dos de muchísimos exponentes que se destacaron en esa época como Wanderud Kiewitz también que se van a enfocar a ascender las grandes cumbres a veces por nuevas rutas sin oxígeno como es el caso de Reinhold Messner a veces en expediciones muy ligeras también y se leía muchísimo sobre Reinhold Messner y Jersey en las revistas de aquí locales Campo Abierto la revista Montaña y no hay que olvidar que también o sea todavía había muchísimo interés por los clásicos de la literatura de la montaña se leía y hasta ahora seguimos leyendo a Maurice Herzog el Annapurna primero 8000 se publicaron por ejemplo los relatos de Tenzing Norgay en la primera revista Montaña pues también hay que tomar en cuenta que no estamos solamente viendo a Edmund Hillary pero también estábamos escuchando a Tenzing Norgay que era el Sherpa digamos con más experiencia de su generación porque estuvo en creo 8 expediciones que intentaron el Everest y él estuvo también en la que tuvo éxito entonces ese es un poco el plan internacional entonces en los años 60 en los años 30 caen las últimas caras norte de los Alpes pero ya se da lo que se llama un poco un imperialismo de montaña entonces los gringos los europeos los japoneses van a empezar a ascender cumbres en África en los Andes por todo lado en las montañas rocosas a veces hasta en en Alaska en Canadá van a haber como ascensiones muy muy complejas pero digamos todo esto de entre ese plano como de un cierto tipo de imperialismo de alguna manera entonces siento que estoy un poquito caótico pero espero acercarme a tu pregunta entonces ese es un poco el plano internacional así decirlo para no alargarme más les escucho si hay alguna preguntita más estoy respondiendo rápido al Gabo que me preguntó algo ahora me estoy bueno hasta que Jerónimo lea mi pregunta bueno les queremos agradecer a todos por la presencia por haber asistido a esta interesantísima charla como siempre es un placer compartir con Jerónimo sus presentaciones y bueno vamos a regalar tres tres revistas del club del club de andinismo una revista súper chévere espero que lo puedan ver bien porque mi cámara es así media media viejita y ya no se nota mucho entonces bueno aquí está esta es la revista del club se la editó para el aniversario 50 y bueno entonces bueno quería primero regalar la primera revista a la primera pregunta que si no me equivoco la hizo Francisco Estrella si si está por aquí Francisco si aquí estoy quedo acá chévere muchas gracias por asistir y gracias por tu primera pregunta bueno y Jerónimo nos va a ayudar con un par de preguntas más para regalar dos revistas y quisiéramos también hacerles llegar una una revista si no me equivoco disculpen es Gabriela Gijón la hija de Cristóbal Gijón uno de los socios de la primera directiva del club entonces no sé si está por ahí sí ¿cómo está Gabriela buenas noches buenas noches muchas gracias por por la mención a mi papá y por la revista que nos nos estás otorgando a a nosotros muchas gracias Gabo y y muy linda tu charla charla Jerónimo conocer la historia del andinismo ha sido muy interesante para nosotros y y ver todo desde el inicio cómo cómo se ha ido dando y cómo estamos ahora de tan evolucionados con la con los ascensos y a lo que era lo que mi papá subía como nos contaba vemos un cambio radical porque mi papá lo que nos mencionaba mucho era que por ejemplo su mochila era súper pesada lo que tenía era muy eran ascensos muy precarios para lo que tienen ahora entonces sí sí ha sido una muy linda charla Jerónimo muchas gracias y gracias Gabo por la revista de nada gracias gracias por asistir generalmente las dejamos en una tienda que es de nuestro amigo Miguel Madera en 6.310 en la en la Wilson y 6 de diciembre entonces creo que a partir del día jueves ya la pueden retirar a los chicos que que vayan a hacerse acreedores de estas de estos grandes obsequios así que porfa Jerónimo si nos llegas con un par de preguntitas de la charla ya chévere así empecemos con que pregunta empecemos ya me gustaría específicamente para los socios nuevos porque los que ya llevan algún tiempo en el club se les va a ser muy fácil ¿cómo vamos a recibir las respuestas en el chat? si si no le vamos chequeando la primera respuesta es la ganadora ya ok listos todos manos al teclado nombren un fundador del club ahí va ahí va ahí va parece que paul acuña se ganó una revista es viejo paul acuña habla serio ah ya es viejo claro ya no le cacho paul acuña claro ya estaba bueno bien paul entonces esperamos una respuesta más en el chat henry caticuado ya está ahí henry es bastante bastante reciente ¿no? si llevará un año quizás un poco más unos dos henry caticuado entonces ahí tenemos un primer ganador felicidades henry de ahí alístense para una segunda pregunta paul dice que todavía no termina los cursos por el caso que es la siguiente ¿en qué año se subió la cordada de Osvaldo Morales y Gilles de la Tayad la cara norte del obispo? ¿en qué año subieron la cara norte del obispo? ese ya tenemos una respuesta ahí el año es más importante que la década en este caso Leonardo Soto Gabo tenemos un segundo ganador sí sí Leonardo Soto también está perfecto perfecto ¿hacemos una pregunta más o ahí lo dejamos? si quieres claro de una sí mándale ya entonces podemos puede hacerle una pregunta un poco más difícil digan el nombre completo del Cusa el Cusa son las siglas para qué órgano andinístico de los años 70 quiteño ahí sí les quiero ver ajá el Cusa empieza con Q termina con Sá ajá por eso paul la coña paul la coña el Cusa pero es pregunta o respuesta por su esfuerzo por su dedicación por su atención muchas gracias paul yo lo considero la respuesta pero con una ligera duda sí sí así como dudoso lo dice chévere entonces no sí estaba seguro a ver está la interrogación ahí pues nos pones listo entonces chicos les recuerdo Francisco Estrella Henry Caticuago Leonardo Soto y paul la cuña y obviamente Gaby Gijón vamos a dejarles las revistas en 6310 a partir del día jueves para el que la retire chévere gracias muchas gracias a ustedes listo bueno gracias Jerónimo alguna alguna cosa más que quieras acotar para terminar la charla sí creo que fue con el tiempo sí parece que Jerónimo se quedó sin señal como había mencionado en todo caso sí le agradecemos muchísimo su ah ya volvió volvió listo volvió ah ese fue un ratito ¿no? sí sí se fue un ratito ya bueno gracias Jerónimo alguna cosita más que quieras acotar para terminar esto de charlita no muchas gracias por la atención de todos igual cualquier duda que tengan me escriben porque esto como les bueno como habrán notado es una como introducción ah lo que tal vez si les quiero invitar ahora que tengo este foro vayan y visiten mi sitio web que se llama huellasandinas.org les voy a poner por aquí en donde estoy compartiendo contenidos de mi trabajo doctoral todavía es un sitio web un poco en construcción pero igual como que ahí van a encontrar referencias a libros datos sobre ascensiones en el Ecuador entonces es un sitio web que está bueno a mí me interesa bastante entonces espero que les guste también aquí les comparto ¿no? andinas.org entonces sí igual cualquier duda pónganse en contacto conmigo y sí espero que esa charla también como que inicie un poquito las celebraciones de los cincuenta y pico de años cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro años y bueno esta semana también hay dos charlas más ¿no Gabo? sí tenemos el día jueves tenemos una charla acerca de equipo básico como para que vayan empezando a conocer el tema de montaña y bueno hay actividades a leer libre y el día viernes tenemos una charla de acondicionamiento físico que chévere súper 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 interesante muy bien excelente con un poquito de historia ¿cómo? empezamos bien la semana con un poco de historia para para todos listo chévere listo muchachos entonces en todo caso muchas gracias por venir y que tenga una linda noche gracias buenas noches con todos y todas gracias a todos por venir corto transmisión con un poco de historia